Vecinos de la colonia Guadalupe La Encinera, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde, están a tres días de quedarse sin agua, debido a que el Comité de Agua Potable no cuenta con los recursos económicos para pagar la cuenta de luz de la bomba, que equivale a más de 15 mil pesos. Bueno, mire, en el 2008 el Ayuntamiento Municipal, por un conflicto de aguas entre esta colonia y San Andrés, abrió un pozo, y ese pozo se lo dejó a nombre de la colonia Guadalupe La Encinera. El alcalde en ese tiempo era Gregorio Ojeda, que después se volvió a ser presidente. De ese tiempo para acá, las tarifas se han incrementado. Hubo un tiempo en que se pagaba el agua, en que sobraba dinero, en que todo era caminar caminar bien. Pero de un año para acá, las tarifas se han incrementado, tanto de la luz como del agua. Después de que pagábamos 25 pesos, 30, 40, 60, 80, hoy son 100, y ni pagando 100 alcanzamos a cubrir ese recibo. Esta es una colonia pequeña, relativamente pequeña. Hay 73 tomas, quiere decir que hay 73 familias, hay casados que viven dentro de esas familias, y ese es el núcleo de habitantes que reciben este vital líquido y que ahorita no podemos pagar. Por lo menos, por lo menos, 220 pesos tendríamos que aportar hoy, para el día 10, que es cuando se va a pagar el recibo. Don Pedro Huerta, habitante de San Salvador el Verde, narró a Noti 13 que desde el 2008 que la comunidad con su propio presupuesto colocó el pozo de agua, los presidentes municipales que han pasado se deslindaron del problema y ellos mismos le han dado mantenimiento. Sin embargo, desde hace dos meses, con el aumento de los costos de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, han pagado hasta 10 mil pesos. Pero este mes, el recibo les llegó en 15 mil 211 pesos y hoy ya no cuentan con dinero para pagarlo. Este, bueno, aquí el problema es el, siempre ha sido lo del agua potable con el recibo de luz, que luego a veces llega muy caro. Entonces realmente a veces nos alcanza para pagar, a veces no. Como ahorita ya llegó muy, ahora sí muy caro el recibo, pues no alcanza para pagar. Ahora sí necesitamos apoyo también de, pues, del gobierno, ¿no? Más que nada, porque aquí le digo, pues, siempre, pues, como decía mi compañero, ¿no? Siempre lo hemos pagado nosotros. El, este, el, pues, el presidente nunca se hace de cargo de acá. Entonces siempre, 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 pues, lo hemos pagado. Ahorita ya no, porque, pues, ya llegó muy caro, ya no lo podemos pagar. Son más de 73 familias las afectadas, ya que les dieron hasta el 10 de agosto para liquidar el dinero, las cuales se quedarían sin el agua potable, lo que representa un riesgo importante en medio de la pandemia del coronavirus. Por esta razón, los pobladores exigen al presidente municipal, Pablo Romero, que municipalice la bomba de agua para que los habitantes que están al corriente de sus pagos no se vean afectados por los incrementos excesivos de la CFE. Pero no queremos nada más, queremos que tome el ayuntamiento en sus manos el agua, porque si es, si, nos tiene que dar el agua. El agua, siempre he dicho, es un derecho humano. Hay quien dice, es que el agua la da Dios, sí, pero no la entuba. Yo creo que tenemos derecho a pagar el agua, pero no es excesivo. Aquí pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los de primera somos nosotros, porque pagamos 100 pesos al mes, y los de segunda, las comunidades y la cabecera, porque ellos pagan 30 pesos al mes. Con imágenes de Francisco Ramos, Itzel Valencia, Noti 13.